¿Qué es el gobierno de la Universidad del Vaticano? ¿Qué es el gobierno de la Universidad del Vaticano? Las reuniones que hemos tenido muy buenas con nuestros intendentes de toda la Ruta 1 donde la visión y el sueño de Alberto es que la Ruta 1 sea una de las rutas más lindas que tenga la provincia de San Luis que sea una de las rutas turísticas que vamos a hacer un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo muy grande entre municipios y las provincias para poder hacer eso, cumplir el sueño de todos nosotros. Acabamos de terminar, o se está pronto a finalizar la obra del Peridic una obra también, un deterioro de un pavimento que tenía más de 3 años que estaba complicando la seguridad vial también fue un tema de seguridad vial que se tomó cartas en el asunto y tengo entendido que se debería estar terminando en estos días no sé si hoy o pasado mañana, más tarde realmente son obras que se vienen haciendo y como dijo la intendenta no nos tenemos que acostumbrar en San Luis a estar inaugurando obras tenemos que también acostumbrarnos, disfrutarlos y a la misma vez ver qué es lo que está pasando alrededor del país en las provincias vecinas no hay obras públicas en el resto del país en el día de ayer veíamos a un jefe de gabinete de la nación anunciando que por una ley se ponía en juego el 100% de la obra pública a nivel nacional de todo el país entonces uno piensa en la calidad institucional de una provincia contra la de un país la de un modelo contra el modelo de San Luis, de Alberto y de Adolfo y realmente los que nos quieren convencer que hay otros modelos que son exitosos realmente que solo falta prestar atención a lo que dicen y como dijo la intendenta y ver qué es lo que dicen y qué es lo que hacen y ver qué es lo que se dice en San Luis y qué es lo que se hace en San Luis así que muchísimas gracias a todos por estar acá y tremendamente orgullosos de ser parte del equipo del gobernador que no solamente nos hace trabajar todos los días sino que también nos reconoce a todos como un equipo como un gran equipo que es el equipo de los legisladores el equipo de los municipios y del gobierno de la provincia y por eso decidió aumentar el bono de fin de año también para todos los colegas y compañeros municipales así que muchísimas gracias y llenos orgullosos